Música Así nada más, rompe el cuero Música Muchachos, súbelos de nuevo Música ¡Ay, saxofón! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Ay, qué le quito! Toca, toca Música Así nada más De verdad Así A, 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 a A, la rumba te está llamando Ahora muchachos, canta, canta Y yo voy subiendo Y yo voy bajando Y yo voy subiendo Y yo voy bajando Si tú vives como yo vivo La vida vacilando Si tú vives como yo vivo La vida vacilando Si tú vives como yo vivo Yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo Yo vivo vacilando ¡A, a, 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 a! ¡Vamos! 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 ¿Qué ago crees? Al ritmo de esta plena, yo estoy guarachando Al ritmo de esta plena, que yo estoy guarachando Por su viento, voy bajando Por su viento, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Ahora sí, cambio en favor, y el grupo Odeja Hay nada más una mezcla de una rumba, guau and co Y una plena para ustedes, vamos a vacilar, ahora sí, camina Con la guitarra, que rico ¡Ay, mulata linda, vamos! ¡Cachá, cachá, 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 cachá! ¡Cachá, cachá, cachá, cachá! ¡Cachá, cachá, cachá! ¡Cachá, cachá, 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 cachá! De Puerto Rico, yo vengo cantando De Puerto Rico, yo vengo cantando Escúchate esta plena, que yo estoy inspirando Escúchate esta plena, que yo estoy inspirando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vienes como yo vivo, yo vivo más y llanto Si tú vienes como yo vivo, yo vivo más y llanto Si tú vienes como yo vivo, yo vivo más y llanto ¡Qué rico! ¡Muévese mi gente! ¡Muévese! ¡Así! ¡A qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Así nada más! ¡Así nada más! ¡Ey! ¡Era vamos! Si tú vienes como yo vivo, yo vivo más y llanto ¡Oh, voy más y llanto En el fondo yo vivo, yo vivo, vacío En el fondo yo vivo, yo vivo, vacío En el fondo yo vivo, yo vivo, vacío En el fondo yo vivo, vacío En el fondo yo vivo, yo vivo, vacío En el fondo yo vivo, yo vivo, vacío ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!